hola a todos estamos en un vídeo del fm 2020 con la con la historia de luis aragonés vale del sabio de hortaleza y bueno vamos a ver a seguir la temporada vale hemos hecho mucho muchas novedades a ver dónde está el programa aquí vale vamos a hacer los dos partidos amistosos que quedan y los dos partidos de inicio de la liga vale luego lo vendrán ya de los dos y siempre serán los cuatro finales de la temporada a ver si podemos subir a primera bueno pues cosas así no bueno que aparte hemos puesto los números vale hemos creado los números de los chavales y así algún fichaje que por favor que si lo digo antes de nada que alguien me diga cómo no dicen mirar los fichajes que he hecho porque no lo sé o sea no lo sé historia de los fichajes pero yo quiero ver los míos o sea yo quiero ver los míos y yo sé que he hecho fichajes pero es que no me acuerdo ahora mismo es que no me acuerdo y no me acuerdo de aquí ni fichado y aquí no fichado madre mía no sé yo sé que fichado a alguien pero no sé a quién he fichado pero bueno que lo he dicho vamos a ir a aquí las tácticas vale que es a ver si puedo fichar un lateral izquierdo a ver si me sale alguno tenemos aquí un par de estos bueno vamos directamente a la previa del partido porque ahora mismo estoy un poco perdido porque me cuesta mucho aún darme cuenta de las cosas vale o sea me cuesta mucho voy a meter a torrilla por charly que no me gustó como juego último partido hemos bueno es que no sé a quién he fichado o sea que ficha a alguien pero ahora mismo no sé a quién he fichado así que vamos para el partido a ver qué tal se nos de este primer partido el cuarto aparte de vistoso veamos dos una victoria y tres y dos empates así que bueno vamos a darles a ver qué tal se empieza el partido bueno vamos a la falta lateral que le ha hecho falta pero el árbitro ha decidido ni no cuesta nada más por ahí remata gol increíble gol de barnett increíble que asistencia de chico rubio desde la banda izquierda vamos a bajar un poco la velocidad porque sin esto también quiero verlos buena 1 0 increíble gol del central pues nada llamaría para la de la derecha de ellos que está jugando con cinco defensas este equipo ha sido saca para atrás para atrás robergo la cuerda robergo la saca la defensa y la recta para fornis a fornis a para lópez perez chico que va a una espalda mucha y armad y a las manos del portero que pedra chaval a green la ha metido pero llega green la cuerda green la saca la defensa pero cuando pérez moreno chico tira chico fuera después de una maría que nos ha sacado a que gracias a fornica que van al medio gol que golazo acaba de marcar al medio a met y valor a la espalda justo estaba diciendo yo que había sacado una amarilla a nuestro central que iba a una espalda y de moreno que estaba jugando muy bien al medio que balón sin ángulo lo ha marcado de gas y abajo abajo de la portería pero nada 2 0 en el éxito increíble estar equipo muy bien está jugando muy bien el equipo bueno vamos a la última jugada en la primera parte porque hemos tenido dos años consecutivas que golazada van a tener como la leche me ha hecho fuera de tiempo que hicimos lo peor de todos que me jodes que es fuera de tiempo fuera de tiempo no me jodas vaya bueno acaba de meter el centro de spline donde no no había nadie para rematar pues nos acaba la primera parte hemos jugado muy bien la primera parte lo hemos jugado muy bien pero nos ha jodido ese último gol ese último gol madre mía qué mala suerte bueno vamos a hacer una parte a ver qué tal segunda parte vamos a ver cuidado con la banda de torres la cuelga torres no me jodas fuera menos mal para costa moreno no la costa tocando muy bien equipo de momento green la cuelga green ahí está la saca moreno vamos a ver cuidado con el ataque de cuidado que el centro acaba de meter número menos marcha voy a dejar pasar el central entre minutos de partido hemos hecho cambios todos salvo el es el que va a la espalda que van a la espalda vamos santo 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 es el tercero que valuna después estaba justo comentando que habíamos todo adiós que se carga al defensa que estamos haciendo a nuestro todos los cambios salvo el apuesto al meti vale ahí con el balón que acaba metiendo un clave de saca justo maría anteriormente que van a la espalda para santos que acaba de salir al campo y resuelve como los grandes marca el 3-1 el equipo minuto 87 bueno no está mal en esta me gusta como están jugando de momento hoy para un parabado que va una otra vez a los que penalti chaval que penalti al medi y roja roja para prisa madre mía yo podría ser esto la liga a caso falta va a tira el fondo 8 tenemos extremo derecho a ya sé quién es santo bueno pero trazo de ellos pérez despeja sin contemplaciones llegamos al minuto 94 el árbitro debería pitar ya no me hagas lo de la primera parte que me ha quitado fuera de tiempo aunque ahora acaba de meter torres buena buena pues acabó el partido una victoria de equipo hemos jugado muy bien hemos jugado muy bien la verdad ahí hemos hecho un partidazo hemos hecho un auténtico partidazo así que bueno vamos a ver el vestuario a darle la nueva bueno chavales así que ahora vamos contentos para adelante ahora vamos a hacer seguramente ya me comentasteis en algunos los comentarios vale que los entrenamientos vale de momento yo no puedo pedir entrenamientos o sea esto es esa sesión está disponible para cruzar ser y profesionales y aficionados que yo no puedo hacer más entrenamientos de los que vienen predispuestos así que bueno no está no está mal de momento así que bueno no está mal lo dicho seguramente no vamos en el siguiente partido a ver si hemos fichado algo mejor un poquito sobre todo el lateral izquierdo que en el lateral izquierdo va a su titular pérez porque madre mía vaya lateral izquierdo nos vemos en el momento bueno pues vamos a este segundo partido último partido amistoso de él antes de empezar la liga vale y os voy a enseñar una cosita vale que bueno aparte que he conseguido mejorar ya esto por fin ya podría ver un poquito cómo va todo esto hemos fichado a dos a dos nuevos vale que son pablo arraz vale un lateral izquierdo por fin 20 añitos por fin un lateral izquierdo puro porque no tenía la lateral izquierdo totalmente gratis y hemos fichado también al lado que este es muy bueno este tiene tres estrellas y tiene variedad de cuatro y medio o sea es bastante bueno para jugar de medio centro así que en este partido aparte de estos vamos a meter las tácticas aquí vamos a cambiar al meti y voy a meter a adams de delantero centro y a green voy a meter a santos de extremo y yo creo que por lo demás se va a quedar todos igual así vamos por el partido enviar así al equipo así que vamos a ver qué tal se nos da este encuentro que va a estar precioso ante otro equipo como siempre de primera ha sido así que bueno vamos palio a ver qué tal para un para santos desde el extremo que bueno santos se mete nada ya la cuelga santos remata la saca la defensa madre mía voy a la mujer barbuda que me estás contando que ha expulsado más puso a un tío esto es vergonzoso es vergonzoso que me acaba de expulsar a un tío por que le ha hecho para que me lo expulse pero será desgraciado bueno 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 que troleo que troleo del juego bueno vamos a ver eh moreno no pero moreno puedo sacarle no que moreno no puedo sacar así que el moreno está expulsado bueno pues vamos a sacar a abado no me lo creo no me creo lo que acaba de pasar acaban de expulsar a moreno increíble pues nada vamos palante con una expulsión pero súper injusta porque no tenía que haberse expulsión pero bueno bueno vamos a ver vado que acaba de salir vamos equipo así me gusta qué bonita jugada del equipo y sobre todo después del auténtico robo que nos han hecho por la expulsión lópez rico se la va dará a vado vado que acaba de salir se la da perfectamente a santos y santo remata a bordería para marcar el primero vamos a ver si acabamos mirando el el los amistosos cuidado con el corner los jugadores ensayadas en contra nos viene muy mal remata que para donde el portero las que abajo palos el lateral izquierdo bueno últimos cuarenta segundos de partido o sea que el largo para ellos van a parar recuperar francisco carlos van un perdido ahí qué buena era esa uy qué pelotazo a ruiz que van a ruiz rematar hoy ha sido fuera de juego qué zambombazo a la escuadra había metido bueno se va a acabar aquí el partido va a sacar chichón garcía gonzález pelotazo para arriba y se acabó victoria del equipo con uno menos con uno menos voy a quiero ver esta porque qué coño ha pasado pero que no ha sido nada es que no ha pasado nada qué vergüenza o sea qué vergüenza qué vergüenza macho bueno pues nada ya veis el partido hemos jugado muy bien y hemos jugado 80 minutos casi con un jugador menos pero bueno vamos a dar la charla de equipo ahí está así que bueno vamos para adelante que el siguiente partido empezamos la liga y ahí sí que sí hay que empezar ya a hacer el chicha de la buena para que consigamos los objetivos que es el objetivo principal que es subir a primera división y luego ya pues cuando estemos en primera ya a lo que surja si nos llama a otro equipo y nosotros si no pues mantenernos aquí hasta que intentamos subir un poquito vamos a elegir de capitán vamos a elegir de capitán ah no confirmar vamos a aparecer así bueno pues lo dicho que no nos vemos en el primer partido es que sea como aún soy nuevo en esto llegamos en el primer partido de liga ante el Gibral regional este a ver qué tal se nos da si podemos conseguir nuestra primera victoria antes de de seguir con la liga nos vemos ahora bueno pues vamos con nuestro debut de la liga a ver qué tal se nos da vale ha jugado el colegue el colegue 75 contra el el houndo vale ganamos un 0 el colegue en casa así que bueno vamos con el partido nosotros no voy a hacer cambios o sea vamos a jugar con los titulares o sea Moreno se va a quedar pero bueno vamos a ver sobre todo me interesa ver una cosa que es el a ver cómo están de forma es que esto necesito cambiarlo porque es que esto no sé cambiarlo aquí está cálida ahí vale 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 esto lo que yo quería saber vale esto lo que yo quería saber ahí está vale pues vamos a ver calidad este es igual que ese vamos a dejarle a este que ha jugado que está bien está en buena forma y todo eso pero bueno yo que encima ahora creo que me obliga a dejar ah no pues no me deja más fuera bueno pues así que se va a quedar lo que vamos a hacer es que vamos a meter a a a a este le voy a meterle por este y a charly también le voy a meter por fernández así que bueno vamos para el partido por cierto esto no me ha cambiado ¿no? positiva yo quiero positiva que no sé por qué me la pone siempre en en eso y nunca me la pone en positiva bueno vamos para el partido tengo que dar los números a estos chavales que uno va a ser el 27 y el otro el 29 por ejemplo vamos a mandar los aves sobre los otros los dos últimos fichajes que hemos hecho en de momento así que bueno vamos para el partido a ver qué tal se nos da este debut en la liga cuidado con el córner el minuto 4 ya de la primera parte tenemos el primer con el cuidado de vivir la cuerda davis que gola no me lo creo no me creo la que acaba de guiarnos este equipo buen saque de davis los de los corners somos muy malos qué malos somos en corners bueno que balón acaba de meter otra vez madre mía el agujero atrás el agujero atrás está siendo épico el número 17 de nuestro equipo que es verdejo tira verdejo tiró que volando gol gol sí sí que gol gol de chico rubio que es lanzamiento de falta que ha dado en el palo yo creo a ver si vemos la repetición porque yo creo que ha dado en el palo a ver no es un parado en el portero pero ahí estaba chico rubio para marcar el empate vía el equipo voy a elegirles empate a grima bueno vuelve a jugar el gibraltar nuestro rival que va a meter la central vamos al corner casi nos lleva el primer gol nosotros santos la cuelga la cuelga no llega nadie para santos remada y el segundo y el segundo james adams debuta con el titular en la liga y marca su primer gol vamos adams hemos remontado ya el partido vamos el equipo buen saque de esquina otra la recuperamos rápido y santos la centrellada remate cabeza perfecto vamos espérate que verdejo la cuelga verdejo madre mía madre mía como está el equipo santos 3-1-3 increíble increíble que gol acabamos marcado en dos minutos acabamos de marcar dos goles verdejo la ha colgado santos ha matado perfecto la defensa un coladero increíble 1-3 vamos equipo para moreno que se va a ir a banquillo creo que la siguiente jugada bennet que bonito que balón a santos que balón a santos vamos a ver santos remata que ha hecho santos y que van a falta vaya gol chaval vaya gol me acaban de meter no me podéis hacer esto en el primer partido dos cagadas defensivas fíjate que saque una falta frontal tal madre mía qué equipo qué equipo otra falta lateral otra falta lateral nicho son para colton tira colton al barrero menos más que se fuera madre mía tronco la cagada que acaba de hacer nuestro portero en vez de pegar un pelotazo ha sacado un corto mal ay dios mio que nos puede hacer muy mal que son muy malos bueno se va a acabar el partido se ha cambiado ganó el partido no se ni como pero hemos jugado fatal los últimos minutos hemos jugado muy mal muy mal vamos a darle a animarles pero uff los últimos 20 minutos horribles eh horribles así que bueno nos colocamos líderes algo es algo algo es algo pero bueno madre mía muy mal hemos jugado muy mal el partido hemos jugado muy mal osea la primera parte perfecta la segunda parte muy mal pero bueno el mejor del partido ha sido el delantero suyo que ha marcado dos goles pero bueno chico rubro ha sido bueno nos vemos en el último partido del video de hoy en el segundo partido de liga a ver que tal se nos da si podemos conseguir nuestra segunda victoria que sería afianzarnos será más alto bueno pues vamos a este último partido del del video de hoy vale jugamos la segunda parte de liga jugamos primero ante el segundo vale el juego 2 y el Gibraltar regional este han jugado entre ellos ha ganado el juego 2-1-0 así que bueno vamos a hacer a este partido ahora vamos a hacer un par de cambios vamos a meter a a donde está a donde está en vez de la Corsi vale sobre todo porque empiezan a coger un poquito de de ritmo físico porque es que si no va a ser un poco esto un poco de de lío porque luego van a llegar y se van a van a morir todos aunque da igual porque van a van a estar todos sin forma así que bueno vamos para el partido estamos con un 4-2-3-1 en en ofensiva si en positiva vale porque aquí hay algo había algo vale está bien vamos para el partido a ver qué tal en este segundo encuentro donde vamos a pasar un partido duro bastante duro pero bueno se va a intentar no tiene mucho mucho éxito la charla pero bueno empezamos el partido vamos con esa grande para fernández chico rubio madre mía remata formica como si fuera otra de formica la cuerda a ningún sitio a ver chico rubio tío rubio primer tirapuerte del partido a favor el primer tirapuerte en todo el partido nada más a ver chico rubio una regulación de chico rubio a ver que intenta se la va a perder estamos hoy imprecisos muy mal qué error qué error almeti almeti gol 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 almeti vaya error en la salida pelotas del equipo del college que nos acaba de regalar el gol fija pereira la que acaba que asistencia nos ha dado y almeti no falla de vez delante el portero pues nada si si quiero seguir haciendo los cambios he hecho un cambio he enviado a por si que está jugando muy mal conmica y me tío abado así que por unos 0 minutos 63 adiós verdejo a la calle no me lo creo menos mal que es el extremo me cago en 10 verdejo a la punitera calle vamos a ver gilbert un par de ganas y el ver al extremo que salió por santo porque eso no está pasando nada remoto por encima del largo vuelva que cagada de lope rico que caga de pereira minus mancha guay y cagado de lope rico la que me ha liado vamos a ver el chico rubio pero donde coño pasarán bueno aunque balón almeti que pasaran que el delantero que tiene que rematar es almeque que no sé donde está el remoto delicador vale pesado marca el segundo de equipo otra cagada defensiva del coño se va a ver ahora el centro de la delantero yo ya estaba dejándome porque no estaba almeque delantero centro ahí fíjate que asistencia le da el sentra y luego el portero voy a ver aragón ante a rams que arrastre en amarilla es cuidado con una pereira para un dormido se va el tiro y se acabó victoria del equipo nos colocamos seguimos nos ponemos más líderes fue bastante bien nos falla un poquito ocasiones pero bueno quiero una cosa de las estadísticas datos del partido no está fuera de juego no yo quiero fueras de juego dónde está configurar dónde está fuera de juego por favor han tenido 6 y los 6 el mismo o sea pereira tenido 6 fuera de juego increíble pero bueno vamos a darle ahí estaba que se vean todos para arriba pues nada vamos a ir dejando por aquí dos logros más el jefe soy yo pues el portería cero grande de equipos somos líderes con seis puntitos dos puntos contra el colega y 2 contra 3 a 3 el colega y el downs fondos en el siguiente partido vamos ante el hometowns veremos qué hace el colega ante el Gibraltar regional que podremos incluso estar ya prácticamente no las tendidos pero bueno no pasaría nada así igual lo dicho vamos a ver un poquito aquí sánchez contra el surf una rota ante el sol antiguo club fernández duvita con el boca juniors verdejo sancionado con un partido de incidencia bueno bueno me equivocado yo que esto tiene que despertó del sillón de cerrar a la ciudad y luego acepta su sancion así que bueno lo dicho con este y luego lo dicho que alguien me diga los dos fichajes todo eso porque esto por ejemplo aquí me viene que es un parece que es un buen central pero tendría que mirarlos a seguir ojeando vamos a seguir ojeando y también vamos a seguir ojeando un poquito más y es también a ver si puedo fichar así que bueno espero que os haya gustado el segundo episodio nos vemos en el siguiente hasta luego